El duque de Sussex, nieto de la reina Isabel II, será el encargado de hacer la introducción de un especial animado de televisión dedicado a Thomas de Tank, con motivo del 75 aniversario de esta emblemática serie infantil británica. Thomas & Friends de Royal Engine contará con personajes de la familia real como la propia Isabel II y el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, mientras que el príncipe Enrique hará la presentación. En este episodio, que será emitido por la plataforma Netflix el 1 de mayo, Thomas de Tank viajará a Londres para llevar a un compañero al Palacio de Buckingham, residencia de la familia real. En esta entrega de 22 minutos, el personaje Sir Topham Hatt es invitado por la reina a palacio para recibir una condecoración por sus servicios al mundo del ferrocarril y para ello el príncipe Carlos le pedirá a la locomotora Thomas que lo lleve a la capital británica. Las historias de estos trenes, creadas por el reverendo Wilbur Audrey y su hijo Christopher, fueron publicadas por primera vez en 1945.